¡Epa! We all will be together In our hearts, in our minds Nothing can take you away Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Dabe, dabe, dabe Na, 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 na Nie, eh Na, 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 na Na, 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 na Dame, dame, dame Quiero ver Quiero ver Un poco de tu boca Quiero estar En tu piel Con tu perfume de miel Quiero ver Quiero ver El brillo de tus ojos Quiero estar Bien a luz Con la que me miras tú Na, 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 na Suena, flaco Suena, flaco Toma, calma Hey, hey, hey Apriétala Apriétala ¿Cuál sabor? Ay, papá N, na, 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 na Nan, na, 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 na Nan, na, na Exame, hey, hey Dame, 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 dame Dame, 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 dame Dame, 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 dame no es verdad, no vayas a decirme que no te importo nada, que nunca me quisiste que vienes a decidir. No vayas a decirme que no te importo nada, que nunca me quisiste porque no es verdad, no vayas a decirme que vienes a decidir. No vayas a decirme que no te importo nada, que nunca me quisiste porque no te importo nada, que nunca me quisiste que vienes a decidir. No vayas a decirme que no te importo nada, que nunca me quisiste porque no es verdad, no vayas a decirme que vienes a decidir. No vayas a decirme que no te importo nada, que nunca me quisiste porque no es verdad, no vayas a decirme que vienes a decidir. Y mucho mambo, mucho mambo. No vayas a decirme que no te importo nada, que nunca me quisiste porque no es verdad, no vayas a decirme que vienes a decidir. 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 Nos saludamos de la mano como amigos, delante de mi mujer y de tu marido En ese instante quise romper con lo fingido, voy a gritarles a ella y a él lo que sentimos Pero lo nuestro es tan prohibido, tan prohibido, pero tan prohibido Y pensar que por las noches nos cansamos de amar, sin pensar de todo el daño que les podemos causar Tú a mi mujer y tú a tu marido Y pensar que por los siglos no dejamos nuestro hogar Y pensar que a escondidas nos tenemos que amar para seguir sobreviviendo Amor prohibido, amor prohibido, que vida y gusta, que tu el destino, es tu por aquí y yo por allá Amor prohibido, amor prohibido, amor prohibido, que más te quiera vivir contigo, tú por aquí y yo por allá Amor prohibido Ay que difícil es estar enamorado así Llamo a tu número y me respondes equivocado No puedes hablar conmigo, me has dado la clave Que tu marido se encuentra en casa, hoy no puedo hablarte Pero lo nuestro es tan prohibido, tan prohibido, pero tan prohibido Y pensar que por las noches nos cansamos de amar, sinλε